El día de hoy me complace presentar a César Rivera, gerente general de Pacífico Seguros, que nos hablará justamente de la importancia de estar asegurado en el país. Realmente los peruanos tenemos conciencia de estar asegurados, ¿somos un país de prevención? César, bienvenido al programa El Cliente. Gracias Marco por la invitación. Esta pregunta, ¿somos un país con una idiosincrasia de prevención, de estar asegurados? ¿Cómo estamos en el orden de países con seguros de América Latina aproximadamente? Solemos medir la cantidad de personas o de seguros que hay en un país en función a la proporción al PBI. Exacto. Y nosotros, por ejemplo, en Perú, toda la industria de seguros representa un 2.2% del PBI. 2.2. Muy por debajo de la región, que está en niveles de 3.3. Y si consideramos inclusive Colombia está en 3.6, Chile 4.3. Entonces eso nos dice pues que estamos en niveles todavía inferiores a nuestros pares de la región. ¿Por qué, César, entonces crees que se debe a esta falta de prevención? Porque es importante. En este país tenemos muchísimos riesgos en muchas cosas. Hay un estudio que realizó hace un par de años, en el 2022, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, junto con la CAF. Y este estudio determinó un estudio acerca de la capacidad y el entendimiento financiero de los peruanos. De acuerdo. Y este estudio determinó que solo el 13% de los peruanos tenía un nivel de entendimiento razonable sobre conceptos financieros. Y además este estudio determinó que dos de cada cinco peruanos tenía un nivel muy bajo de entendimiento de los conceptos financieros básicos. Si nosotros además lo combinamos con el último informe de inclusión financiera que ha revelado Crédicorp hace unos pocos días, este informe de inclusión financiera nos indica que hemos mejorado un poco. El nivel de la región está en nivel de 45.5 sobre 100, así como estamos midiendo la inclusión, y Perú está en 42. O sea, hemos mejorado que lo estamos por debajo de lo que indica la región. Y este mismo estudio indica que dos de cada cinco, coincidente con el otro estudio, dos de cada cinco, es decir, el 40% de los peruanos todavía están con un nivel bajo de inclusión financiera. Y la inclusión financiera incluye los temas de seguros. Entonces, hay un bajo nivel de inclusión financiera y hay un nivel bajo de entendimiento o educación financiera. Entonces, parte de la razón por la cual estamos en la situación que estamos es porque nos falta entender los conceptos básicos de cultura financiera, de cultura de prevención, de educación, etc. Y tenemos que trabajar o seguir trabajando en eso. ¿Esto es en todos los niveles socioeconómicos o es más dirigido al nivel masivo en general? Y hay más conciencia en los niveles altos. Mira, justamente ese indicador de inclusión da luces sobre a mayores niveles de acceso a la educación, a mayor nivel de acceso a la tecnología, aumenta el nivel de inclusión y, por ende, también aumenta el nivel de entendimiento y el nivel de protección. Ahora, el portafolio de seguros que existe en el país, en el cual podemos estar hablando del seguro de vida, el seguro de auto, el seguro de vivienda, hoy el seguro de ciberseguridad, o sea, de los fraudes que hay por internet, el seguro de tarjeta de crédito, en fin, hay seguro para todos. Se habla de la siniestrabilidad de un posible terremoto, entonces, seguro también y seguro de robos en general. Todo este portafolio, ¿cómo crees tú, desde tu punto de vista, gerente general, que está la comunicación en sí? Porque la gente conoce que hay, estuve hablando tras de cámaras con tu gerente de marketing y me hablaba de seguros muy económicos para asegurar tu vivienda, para asegurar varias cosas que si te clonan la tarjeta, etcétera, etcétera. Con respecto a la primera parte, tenemos que seguir trabajando en educación, inclusión, en prevención y tenemos programas para eso y plataformas, el ABC de Pacífico, Comunidad 365, Comunidad Segura, perdón, Protege 365, etcétera. Pero tenemos que comunicar además de otra forma, porque estos conceptos tienen que llegar además de una manera racional, que es la que hemos estado hablando, de una manera que genera más conexión con la población. Y por ejemplo, es ahí donde hemos generado este personaje que ves acá. Torito es justamente, nace con la intención de poder generar una mejor conexión entre la compañía y la comunidad. Con un lenguaje más cercano. No solamente un lenguaje más cercano, sino lo que significa Torito. Ese Torito ha sido inspirado en el Torito de Pucará. Hemos trabajado junto con la Federación Única de Artesanos de Pucará para poder respetar los símbolos, para poder respetar la tradición. Y sabemos pues que Torito está muy vinculado a la protección de los hogares y de las empresas. Entonces usamos a Torito como parte de esta estrategia de comunicación, de conexión. Pero no es solamente eso, porque tenemos que mejorar la comunicación, pero también generar más productos, habilitar más canales y de eso, si quieres, te comento acá más adelante. ¿Cómo van ustedes con su NPS en el tema de siniestrabilidad, en el tema de, por ejemplo, de autos o de seguros de vida o seguros de vivienda u otro tipo de seguros? Mejorando notablemente. Mejorando notablemente desde que empezamos a medirlo hace dos o tres años. No lo sé exacto cuando empezamos a medir con este indicador de NPS. Hemos subido en promedio, en promedio, más de 20 puntos de NPS, en promedio en todos los puntos de contacto. Pero hay puntos de contacto, la asistencia vehicular, la tensión de determinados siniestros, la tensión en el call, etc. Que está con niveles de NPS sobre el 75%, que son estándares, digamos, bien altos. Que básicamente es la siniestrabilidad de vehículos, creo que es el que tiene este NPS muy alto. La tensión de los siniestros. No, no, no es la siniestralidad. La siniestralidad es lo que se pasa. La tensión de los siniestros. Pero tú me preguntabas hace un momento sobre estos seguros, ¿no? Sí, sí. Hay que mejorar la comunicación sin duda, pero también hay que mejorar la oferta. Tú decías, hay seguros de vida, de hogar. Sí. Sí, pues efectivamente porque hay riesgos en todas partes. Entonces, hemos ido desarrollando, aumentando nuestra oferta de seguros en función, además, a los riesgos que se van generando nuevos o que se van agarrando. Por ejemplo, la seguridad. ¿Cómo es? La seguridad. Sabemos, pues, que la percepción de inseguridad existe en la población. Hoy te roban este celular. Este celular, efectivamente. Entonces, por ejemplo, ahí hemos creado productos y tenemos ya, desde hace pocos meses que lo lanzamos, más de 1.300.000 personas que han comprado el seguro para retiros de cajeros magentes. La industria en general está en este mismo rubro. ¿Ustedes, en este portafolio nuevo que me estás contando de diversos seguros, están tomando la delantera? Mira, es importante. Yo creo que hay varias empresas acá que estamos trabajando con ese mismo objetivo. Tenemos que mejorar el acceso, tenemos que mejorar los productos, tenemos que mejorar la experiencia, tenemos que habilitar más canales porque todos queremos tener un país más protegido. Sin duda, como Pacífico, estamos haciendo cosas muy novedosas como las que te estoy comentando y algunas de ellas exclusivas, digamos, en determinados riesgos. Yo tenía un estudio, a nosotros en nuestro programa nos llegan muchos estudios de mercado, de varias empresas de investigación. Yo tenía un estudio de CSR Core, donde me sorprendió, no sé si es que estas cifras son correctas, pero todavía que hay un entre 27 y 30% de asegurados en el SOAT. O sea, quiere decir que tenemos muchos vehículos sin SOAT. 17% de seguro de vida, 14% de seguro vehicular, 12% solo de tarjetas de crédito, contra accidentes 8%, sepelios 5%, viviendo hogar 5%. O sea, todavía no hay una conciencia, hay poco. Y eso, solamente por hablar del último ejemplo que diste, menos del 5% de las viviendas privadas particulares en el país están aseguradas. Están aseguradas. Y de esas, el 70% es porque tienen algún crédito hipotecario, que lógicamente les ha facilitado esta opción de protección. Pero hay mucho trabajo que hacer, pero también mucha oportunidad para poder proteger a más peruanos, que es nuestro objetivo definitivo. Y como es el torito de Pucará, que de alguna manera te da esta protección de la vivienda y del hogar, yo creo que es importante que, como dice el dicho, más vale tener un seguro y no necesitarlo, que necesitar un seguro y no tenerlo. Por lo cual, es importante definitivamente estar asegurado. Sí. Es el torito de Pacífico. Inspirado en el torito de Pucará. El torito de Pucará. Te agradezco muchísimo de haber estado en cliente, César. Muchas gracias. Un placer. Un placer.